la hora de la justicia en este episodio doloroso lo personal indigno en el plano internacional y con consecuencias para el gobierno en el plano local la que tiene que hablar con contundencia en la justicia es su obra columna de josé manuel acevedo varias señales de querer hacer las cosas bien ha enviado a la justicia colombiana en los últimos meses cuando han tenido que reivindicar su independencia y autonomía frente al ejecutivo y al legislativo lo han hecho cuando han tenido que fallar en contra de personajes poderosos han procedido como en el caso del consejo de estado frente a importantes congresistas o la corte suprema de justicia también a legisladores a todos los costados si le tienen que sacar tarjeta roja al gobierno con algunas de sus iniciativas no les ha temblado el pulso y por los lados de la corte constitucional a propósito de la suspensión provisional de leyes que lesionan el orden democrático ya que odista la sentencia que desarrolla ese mandato y que en cuestión de semanas igualmente con la misma dependencia el acto tribunal constitucional decidirá sobre los decretos de emergencia económica para la guajira mejor dicho justicia si hay en colombia y los magistrados tienen las togas bien puestas esta vez para trazar los linderos que en derecho concieren sin embargo de todos los casos que hemos señalado el delijo el presidente nicolás petro se convierte en el más delicado y al tiempo en una tremenda prueba de fuego de la que la justicia tendrá que salir victoriosa al momento de escribir esta columna la audiencia y legalización de la captura del joven petro se encuentra suspendida y más allá del resultado la misma lo que uno esperaría es que la fiscalía exhiba a fondo su material probatorio y que el juez correspondiente decida con el código de procedimiento penal por delante si la detención preventiva se justificaba o no también es deseable que cualquiera sea la determinación el proceso siga con todas las garantías procesales para él y su expareja y que la administración de justicia prevalezca en todas las etapas sin que medien criterios políticos en la discusión al presidente petro le tocaba manifestarse en ese sentido pues es su obligación pero que lo hubiera hecho rápidamente y sin dudarlo fue muy importante y cabe resaltar pues lo aleja de una tentación autocrática que ni él ni el país pueden dar el lujo de tener en ese episodio doloroso en lo personal indigno en el plano internacional y con consecuencias para el gobierno en el plano local la que tiene que hablar con contundencia en la justicia es su hora y el país tendrá que acompañar y respetar su actuación